Claro, aquí tenemos toda, toda la música, aquí en el canal, en el canal de Chuy Soltero, denle like, estos son los Gaster de Chicago. Muy amables, muchas gracias, aquí tenemos una postal que nos envían los hermanos Barrón desde Cancún, esto que tiene Rosalba aquí, ahí estamos viendo precisamente en la pantalla, envían un saludo para el programa desde Cancún, México, los hermanos Barrón de Allende, Coahuila, gracias por su compañía, vamos a continuar amigos, este es el tiro musical, el éxito de ellos, los Gaster de Chicago, con esto que se llama, ¿Quién como yo? Si te vas a marchar, no te detengo, si me quieres cambiar, yo te prevengo, tan solo tendrás un desconcierto, porque no encontrarás como este fuego, no te dejes llevar por ese sueño, el que despertarás con un lamento, mira la realidad, yo soy tu dueño, solo ponte a pensar por un momento, ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Te hará vibrar de pasión, quien como yo Te hará perder la razón, quien como yo Te hará sentir el amor, nadie, nadie A ver si se la saben, quiero oírlos cantar, yo sé ¿Quién como yo podrá acariciarte en la piel? ¿Quién como yo podrá encender tu pecho? ¿Quién como yo podrá encender, va otra vez, nadie, nadie Vamos a ver que se oiga Te hará vibrar de pasión, quien como yo Te hará perder la razón, quien como yo Te hará sentir el amor, nadie, nadie Es que toda mi vida ha sido una aventura Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes Muchísimas gracias Ya vieron quien está arriba del toro, relajo ¡Suscríbete al canal!